Sin la persuasión ni la influencia, estos dos elementos que creemos que no hacen parte de la negociación, pero son fundamentales, sin estas dos cosas o la falta de una, nunca vas a poder lograr un acuerdo. Fíjate, yo no quiero ver qué le influye al otro, lo que yo tengo que ver es conocerme a mí mismo en toda negociación, tengo que pensar en mí mismo, yo tengo que ver en esta negociación, escúchame bien esto, en esta negociación, cuáles son esos aspectos que generan miedo, que me están generando miedo, que me están limitando, cuáles son los aspectos que me están generando incertidumbre y analizarlos, escribir esos aspectos que me están generando incertidumbre en esta discusión, en esta reunión que voy a tener, o qué es ese aspecto que me está generando ansiedad. Yo tengo que analizar estas tres cosas, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, tengo que analizar cómo está dentro mío, y yo te lo explico acá en el capítulo 3, yo digo, al conocerte a ti mismo, verás cuáles son los aspectos de una negociación que generan miedo, incertidumbre y ansiedad. Esto es lo que nos hace entender hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, y cómo podemos encarar eso, porque cuando vos conozcas algo que te da miedo, en la forma en que lo expliques, va a afectar, algo que tenés incertidumbre va a afectar, algo que estás muy cómodo, confiado, va a afectar positivamente, vas a seguir el hilo. Entonces, seguidme en esto, porque es importante. Por eso mismo, por todo este tema, nosotros, yo armé la Empática Historia Persuasiva, hace más de siete años, con más de 20.000 personas ya que la han utilizado, hasta que por fin decidí, y me senté, escribir el libro, porque lleva mucho escribir un libro, es una inversión muy grande. Fundamentalmente de tiempo, que es lo que más escaso estamos. Entonces, lo llamo Empática Historia Persuasiva. ¿Por qué? Empática, porque la empatía me ayuda a ver los movimientos del otro. Si yo te escucho, presta atención en esto, si yo te escucho bien, yo puedo saber con tu tonalidad, con la forma en que me explicas, con los miedos, con la ansiedad, con la incertidumbre en tus palabras, yo puedo entender hacia dónde te vas a mover. Que yo tengo que entender todo eso para saber. Eso es la empatía. Para eso utilizo la empatía. La empatía es para armar mi estrategia en base, ¿no es cierto?, al movimiento del otro. Está acá en el libro. El punto dos, ¿no es cierto?, Empática Historia Persuasiva. La historia. ¿Por qué la historia? Y voy a charlar de la historia porque es algo tan normal. La historia es, ¿qué es lo mejor para captar la atención de alguien? Una historia. ¿Qué es lo mejor para captar la curiosidad de alguien? Una historia. ¿Qué es lo mejor para captar y ser un elemento de influencia en alguien? Una historia. ¿No es cierto? Es el arma que nos ayuda a organizar toda la información. Ahí está el poder de la historia. Yo te voy a mostrar por qué y cómo lo utilizamos. A lo que voy es que si no usas la historia, si no usas la Empática Historia Persuasiva, como que vas a una negociación cruzando los dedos, espero conectar, espero captar la atención, espero poder influenciar, espero poderlos persuadir, espero, espero, espero. Y el espero no nos lleva a ningún lado. La Empática Historia Persuasiva te muestra cómo si vos seguís esos pasos, el proceso te lleva adelante. El proceso te permite que se logre. Que se logre el acuerdo o que no se logre el acuerdo entendiendo por qué no se logre el acuerdo. Porque hay veces que no nos conviene lograr un acuerdo. Pero vos fíjate cómo, ¿no es cierto? Yo digo, te permite entender cómo funcionamos nosotros mismos ante una negociación. Una buena historia despierta la curiosidad, capta la atención y se convierte en una excelente herramienta para influenciar. La historia es la mejor arma que tenemos para organizar la información y con ella podemos lograr atrapar la atención de la otra persona. Por eso es el secreto tan poderoso que es que ahora empecemos a utilizarla. Y yo te digo, bueno, pero Pablo, ¿qué bases tenés? Bueno, la base más fuerte que tengo es que Hollywood utiliza el esquema de la historia. Hollywood que invierte billones de dólares en una producción. ¿Cómo hace? ¿Cuál es la estructura de los guiones de Hollywood? Si entendemos la estructura de los guiones de Hollywood, puedes entender por qué estás sentado viendo una película por dos horas. ¿Por qué prendemos la televisión y queremos terminar de ver la película? ¿Por qué eso no nos deja que pause la película, pause la película, que tengo que ir al baño? ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos atrapados. Porque está todo allá adentro. Nos atraparon. Está nuestra curiosidad, está nuestra atención. Estamos totalmente influenciados por eso. Fíjate cómo lo hace. Fíjate. Tomá nota de esto, ¿no? Y acuérdense, me preguntan mucho dónde pueden conseguir el libro. En Amazon. Y está en Candle. En Candle es la parte electrónica. Pero bueno, en los dos está. La tapa blanda o en Candle. ¿Cómo hace Hollywood? Primero, lo primero que hace Hollywood es la configuración. ¿Qué es lo que hace? Hace la configuración de los personajes, ¿no es cierto? Y el lugar. ¿Qué es lo primero que te muestra en la película? ¿Quién es el personaje? ¿Quién es la chica? ¿Quién es el chico? ¿Dónde están? ¿En la playa? ¿En esto? Te muestra todo eso, ¿no? Esa es la parte número uno. Después, ¿Cuál es la confrontación? Escuché esto, ¿no es cierto? La confrontación de las personas con un obstáculo. O sea que en la película hay un obstáculo, hay un conflicto, hay algo, hay algo. Primero presentan los personajes y el lugar, después muestran el conflicto. Hay una guerra, pasó Rocky, quiere ganar el título, ¿no es cierto? Bueno, y después el tercero es la resolución que culmina en un clima y en un enlace. Entonces, yo te digo, ¿pero qué tiene que ver con la empática y la historia persuasiva? En la negociación tenemos siempre tres etapas. Simple. Comprender a la contraparte, comprender qué es lo que quiere, por qué lo quiere, qué esto, qué lo otro, comprender cuál es el problema, cuál es el dolor. Siempre quiero comprender a la contraparte para saber si yo puedo lograr. Esa es la primera parte. La preparación no es una etapa porque yo me preparo para varias negociaciones. Pero yo estoy negociando uno a uno con vos y sí, la primera etapa es, bueno, voy a ver cómo comprendo a Baltazar. Lo primero que yo tengo que hacer es eso, comprender. El segundo es planear ¿qué es lo que estoy haciendo? En planear configuro una propuesta ¿no es cierto? para pedir lo que necesitamos para lograr ese acuerdo. Y ahí es donde empieza. ¿Cuál era el conflicto? ¿Se acuerdan el punto 12? El conflicto. Esa confrontación que hay. Y bueno, es lo mismo, es planear. Tenemos que trabajar en esa planeación para entender qué es lo que no nos quieren dar, entender los no, los sí, y hacia dónde vamos. Y el punto 3 es cerrar. Siempre hay que cerrar. ¿Cómo lo utiliza que cómo lo utiliza Hollywood? Es la resolución. Hollywood da una resolución. Porque si no hay una resolución y nadie va a estar atraído a la película. Oh, no, bueno, no sé, al final es medio medio nada. No, al final, qué sé yo lo que pasa. Pardes el tiempo viendo. No hay una resolución, no hay nada. En la negociación, ¿qué pasa cuando no logramos una resolución? Cuando no logramos cerrar. Oh, este tipo es muy voltero. Este tipo. Entonces, por eso siempre, cerrar es entender la sinergia de trabajar juntos. Si yo puedo lograr mostrarte al final la sinergia de que trabajemos juntos, ¿no es cierto? Ahí vas a hacer. Pero déjame que te cuente una historia sobre esto. Te voy a contar una historia para que veas cómo está. Veamos una cosa. Un personaje, ¿no es cierto? Es como la estructura de esta historia, ¿no? Un personaje tiene un problema. Personaje tiene un problema. Luego, se encuentra con un guía. Siempre hay un guía. ¿Quién es el guía? El héroe tiene al padre, tiene al mentor. El karate ki tiene al anciano que le enseña cómo hacer karate. Entonces, tiene un guía. Que ese guía en la negociación debe ser vos. Porque si vos sos el guía, vos vas a poder decirle y hacer lo que vos querés que el otro haga. Ahí está el secreto. Tu contraparte tiene un problema. Por eso viene a vos. El primero que se descubra cuál es el problema del otro, el que más va a ganar, el que más tiene la posibilidad de ganar en la negociación. Siempre. si yo descubro tu problema, ¿por qué la información es tan... ¿por qué guardamos tanto la información? ¿Por qué la información es tan peligrosa en una negociación? Porque el que sabe más del otro puede utilizar esa información a su favor. Bueno, entonces, ¿y cómo es el tema de la información? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la información? Es justamente el problema, el dolor que ella tiene y la necesidad. Es esa combinación de estos tres elementos. ¿No? Entonces, un personaje tiene un problema. Luego, se encuentra con un guía que le da un plan. Entonces, el guía siempre te da un plan. Vos sos el guía, vos tenés que darle el plan. Decir, mira, podemos resolver esto así, podemos lograr esto acá, me tenés que dar tal cosa y lo llama a la acción. Me tenés que dar, tenemos que hacer, lo llama a la acción. Esa acción genera como resultado un éxito o un fracaso. Ahí está. Es el... Es el... Es el formato de una historia de Hollywood. Es el formato de una historia cuando negociamos. Entonces, vos fíjate, vamos, vamos bien de lleno, vamos deep, vamos profundo. Bueno, Hollywood, ¿no es cierto? Y lo comparamos con los siete principios de la empática historia persuasiva. Primero, escúchame bien esto, el personaje, personaje, tiene una necesidad, quiere algo que encuentre, que quiere algo ese personaje, ¿no? Es la necesidad. Ese personaje que los analizan es lo que... Es la necesidad que yo tengo que analizar con él. Punto número uno. El segundo, tiene un problema. En Hollywood tiene un problema, nosotros también. Quiero ver a mí, quiero ver a mi personaje, cuál es ese problema que él tiene. A mi héroe, cuál es ese problema que él tiene. ¿Para qué? para poder entenderlo mejor. Siempre tratando de evitar preguntarle el por qué. Porque el por qué te intimida a que des demasiada información y una forma de... Si no, preguntarle a tu jefe, che, ¿por qué tengo que hacer esto? Che, ¿por qué tengo que hacer esto? Hay un enfrentamiento. ¿Por qué tratemos de...? Hay muchas otras formas de hablar alrededor sin decir, che, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece como que tenés que rendirme cuentas. Entonces, el problema, ¿no? En la cima de la desesperación, ¿no? Está... Hay una desesperación porque yo tengo un problema. ¿Ustedes vieron cuando yo hablo del dolor? Yo veo la necesidad, veo la necesidad y veo el problema. Y cuando hablo del dolor, ¿qué es lo que hablo? Es en la cima. Porque si la persona no tiene dolor, ¿qué pasa? No va a cerrar. Si yo no tengo dolor, si yo no tengo ningún dolor en lo que estamos haciendo, yo puedo tener problema, qué sé yo, problema de tener un auto nuevo, pero no tengo dolor si los autos que tengo andan muy bien. Entonces, no estoy desesperado a solucionar, pero cuando estás, cuando encontrás el dolor de la persona, cuando encontrás que la otra persona tiene dolor y que quiere resolver eso, ahí sí se pone mucho más interesante. Entonces, en la cima está eso y ¿qué es lo que es? Encuentra el guía, encuentra la propuesta, el guía sos vos, le das una propuesta, que la propuesta siempre es en base a cómo solucionar el dolor del otro. La propuesta no es lo que vos querés vender, no es lo que vos querés deshacerte, no es lo que vos querés que el otro haga. La propuesta es justamente lo que el otro tiene que hacer para solucionar. Eso va a atraer a eso, eso va a persuadir. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio? Influenciar, persuadir, persuadimos ahí, ahí vamos a persuadir y de ahí vamos a llamar a la acción, le vamos a pedir algo con un plan, ¿no es cierto? Con el plan que son los resultados. Los resultados creo que todos lo comparamos. El negociador que sabe que el ser humano compara todo, es el negociador que tiene mucha más ventaja y buscamos una ventaja. Estamos acá, estamos viendo estos videos porque buscamos esa ventaja. ¿Cómo es la ventaja, Pablo? Bueno, es simple. Esta ventaja está en que si yo conozco tu dolor, yo te pedí, vos me dijiste que no, estoy esto, entonces yo más o menos ahora entiendo lo que te gusta o no, entonces de ahí que digo, bueno, yo no quiero que vos me compares con mi competencia, yo quiero que vos me compares con quien yo quiera y yo eso lo explico bien en detalle porque uno de los elementos más claves en todas negociaciones es saber cómo al momento de pedir, yo puedo hacer que él te compare con algo que vos querés que te compare. El gran error es pensar que eso yo lo dejo al azar. Yo te pregunto una cosa, vos te casaste o estás de novio con alguien, vos lo comparaste o la comparaste? Pregúntate eso. Che, mi amor, vos sabes que yo antes de salir con vos salí con tal y salí yo, no sé, viste, vos eres especial, vos tenés esto, vos tenés esto, vos tenés lo otro. Todos comparamos, vos decís, qué malo que sos, Pablo. Es el ser humano, no es nuestra cabeza, nosotros ni siquiera sabemos que lo que estamos haciendo. Estamos comparando continuamente, pero no es malo, pero el buen negociador sabe usarlo a su favor para estar un paso adelante. Este es el a-ha moment, es el momento en que nuestros clientes dicen, claro, claro, y una vez que lo usas, es tan fácil, es fácil porque no lo usan todo el día. El secreto está en captar la atención, en captar la curiosidad. Mi nuevo libro habla sobre curiosidad, porque la curiosidad es y la influencia. Si yo capto, no es cierto, tu atención y tu curiosidad, yo lo tengo y la mejor forma es a través de la historia. Por eso estudié Hollywood. Me fui a California a entender cómo es esto, porque cómo puede ser que yo en una negociación no pueda mantener a esta persona por una hora o dos horas, pero cuando empecé a hacer con historia, ¡uh! Nosotros podemos mantener cualquier hora. ¿Por qué? Porque justamente utilizamos eso y de ahí vamos a la acción, ¿no es cierto? Que la acción que es lo que es evitar el fracción, el fracaso, el no arreglo, hay que mostrar, ahí puede haber un fracaso, el no arreglo. ¿Y qué es lo que trae el no arreglo? Trae miedos. Entonces, usemos los miedos a favor nuestro, ¿no es cierto? O el éxito, escribir la victoria de tu contraparte. El éxito, si vos querés una muy buena implementación, los estudios de Harvard, los estudios de Yale, todos estos estudios han demostrado y la práctica te demuestra que la mejor forma, suponete, vos suponete, estamos cerrando un acuerdo, Steven está cerrando un acuerdo, ¿no es cierto? Baltazar, Steven y yo estamos cerrando un acuerdo y ellos están de un lado y yo estoy del otro, ¿no? y cerramos el acuerdo, nos damos las manos y yo digo, sí, sí, sí. Y yo empiezo a festejar. Steven y Baltazar se miran así y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué festejar? ¡Ah, sí! ¡Lo cerré! ¡Lo cerré! Entonces, empiezan a mirarse entre ellos y dicen, ¿qué pasó? Y entonces, Baltazar le dice a Steven, Steven, ¿vos estás seguro que pediste lo que tenemos que pedir? Y Baltazar dice, bueno, pero vos tenías que analizar eso. Entonces, va a haber, los otros van a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí va a qué pasa? Entonces, ahí está donde como negociadores para la implementación, lo que hacemos es felicitarlos. Sí, Steven, espectacular lo que te estás llevando es esto, esto, esto. Ustedes ven que la gente te lo hace, pero lo hace para cerrar, cerrar el trato y mejorar la implementación. Che, Baltazar, no, Baltazar, fantástico. Mirá, lo que están logrando de ustedes, voy a Steven, es realmente notable porque todos no, no estábamos dando esto, 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 y ustedes se lo están llevando, ustedes están haciendo esto. El compromiso mío va a estar de hacer un seguimiento, va a estar en esto, lo otro. Entonces, no, no, lo felicito. Y mirá, Baltazar, Steven, estoy muy contento porque en esta discusión que hemos tenido, yo ahora puedo ver exactamente cómo utilizar ustedes nuestros servicios. yo puedo trabajar en eso de forma tal de lo cierro para siempre. Ahí está, ahí está el secreto. Es como una película sin final, ¿no es cierto? Pero que no fue, que no fue que, porque hay una película que puede no poner final para hacerte pensar, ¿no? Pero está todo el desarrollo para hacerte, para tirarte esa idea. Ese es el final. Pero una película que, tac, y voy a decir, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Este, no, nos quedamos sin presupuesto, querido. Ah, ¿para qué me hiciste ver? No, nos quedamos sin presupuesto. Entonces, ahí está, está marcado, la página 41 del libro, Hollywood, la historia de Hollywood, cómo yo tengo que comparar la historia de Hollywood. Lo repito de nuevo para que lo veamos, porque yo creo que esto es una de las partes esenciales, lo estamos utilizando siempre. El tema está en que lleva el momento en decir, bueno, ¿cómo está esta comunicación que estoy logrando? ¿no es cierto? Es así. Un personaje necesita algo, es la necesidad esa. Quiere algo, que la encuentra y se encuentra con un problema. Es el problema antes de que puede, ese problema para obtener eso, ¿no? Y de ahí, en la cima, despierta esa necesidad, ¿no es cierto? Que busque esa propuesta. El guía se la da a esa propuesta, que es, va a solucionar su vida, va a solucionar ese problema de que estamos hablando, ¿no? Y eso, esa propuesta, ¿no es cierto? Viene con un llamado a la acción, ¿no es cierto? Y ahí está, en los programas nuestros, siempre ponemos énfasis en toda la gente que está en los masterclass, toda la gente que está en el trabajo nuestro, aprende a llamar a la acción del otro. Porque es importantísimo, es pedir, saber pedir. Puedo pedir de mucha forma, en el libro te muestro cómo hay gente que pidiendo, ¿no es cierto? Obtuvo el 800% por el hecho de pedir, pero ni siquiera, ni siquiera sofisticadamente. Porque por ahí pensamos que pedir requiere, no, 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 para nada. Pero requiere que si uno sabe en el proceso en que uno se mete, uno entra y sale. Si uno no sabe, ¿qué es lo que pasa? Los miedos, la incertidumbre, la ansiedad, todo te ataca y te terminas mareando y pase lo que pase. De ahí vas a la acción, ¿no es cierto? Que para evitar el fracaso, querés evitar ese fracaso, que es el no arreglo, es el nunca temas negociar, los miedos de eso, cómo vamos a, cómo voy a trabajar. Porque hay veces yo tengo que, la parte no decide. Y yo te muestro acá en mi libro, no, no decide, no esto, no lo otro. Y bueno, yo tengo que alimentar esos miedos, éticamente, pero yo tengo que saber trabajar con eso. Yo te pongo, este, hay tres páginas con los mejores comentarios de cómo esa gente, Max from Harvard Business School, profesor de Max, cómo ellos lo desarrollan, cómo lo desarrollo yo, te lo, te lo, comparo para que entiendas cómo utilizar, porque es bueno alimentar. Hay pequeñas palabras que yo voy a utilizar para alimentar ese miedo. Nosotros yo te voy a decir, bueno, este, este, hasta acá llegamos, lo querés o no lo querés. No, yo te voy a decir, te lo estás por perder. Ah, es distinto. Que yo te diga, bueno, hasta acá llegamos, te lo querés o no lo querés. Y digo, uy, mirá, te estás perdiendo esta oportunidad, no vas a tener otra. Ahí estoy activando eso. Y genera un 30 o 40% más de respuestas positivas cuando a una persona le decís así. En el libro van a ver, ¿no es cierto? anotar y ir entendiendo esto. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil, para que puedan llamar a la acción, para que puedan participar en cualquier negociación, ¿no es cierto? Y lograr ese éxito. Parece imposible ver esto. Parece imposible ver esto, pero sucede todos los días. Todos los días tenemos que investigar y tenemos que ver, tenemos que leerlo y darnos cuenta. Anotar estos siete pasos son siete palabras. ¿Quién no puede memorizar siete palabras? Necesidad, problema, ¿no es cierto? En la propuesta, el pedir, los resultados, el no arreglo, el éxito. ¿Quién no puede memorizar? Uno memoriza las siete palabras, uno se da cuenta en qué parte estoy de la negociación, como yo. Por eso la empática historia persuasiva. Empatía, porque yo quiero entender la estrategia tuya cuando estoy negociando. Por eso utilizo empatía. ¿Para qué? Para saber cuáles pueden llegar a ser tus movimientos. Nunca voy a estar 100% seguro, pero puedo tener una idea en base a lo que estás diciendo, en base a tu miedo, en base a tu incertidumbre. Puedo tener una idea de eso, que me da una mejor idea, que mejor información tiene y sabe usarla. Porque eso es otro tema, ¿no? ¿Cuánta gente tiene toda la información pero se marea en el proceso? Y vos te mareas en el proceso y vos decís, ¿qué es lo que quiere este tipo? Porque no sabe negociar, porque no sabe. Y bueno, que el negocio tiene mejores salarios, que el negocio tiene mejores acuerdos, que el negocio no tiene maneja la incertidumbre, que el negocio mejor maneja esos miedos y obtiene mejores resultados para su familia, para su comunidad, para su empresa, ¿no? Entonces tenemos que empática historia persuasiva y la historia, como les dije, es el arma para organizar la información. No tratemos de descubrir una nueva forma de organizar la información si ya está demostrada con billones de dólares por Hollywood. y es exactamente lo mismo. Es más, yo no puedo creer cómo profesores de, hay un profesor en Ohio, hay profesores, cómo ellos ponían en la etapa de negociación, cómo ellos discutían que la preparación y la implementación eran partes de la etapa. Porque nunca lo hacen, porque están en el aula, están en el aula, pero ¿cómo yo voy a considerar como una etapa la preparación si cuando yo me preparo bien me permite ir a varias negociaciones? Entonces, no es parte de esta negociación, es algo genérico, es como que yo te adhiera, bueno, tenés que comer bien, tenés que hacer buen deporte, tenés que salir a caminar, tenés que dormir bien, así, entonces, ¿qué lista vas a tener antes de ir a una negociación? Es imposible, pero lo importante son tres, las etapas claves son tres, yo tengo que ir a comprender, yo tengo que planear y tengo que cerrar, son tres, es simple, comprender al otro, planear, ver qué es lo que quiere, cómo quiere, qué pido, cómo lo pido, y cerrar. Bueno, vamos a ver otro video, los invito a que vean acá, que se suscriban, todos los martes estamos a las 6 de la tarde, ahora de acá de Nueva York, de Miami, nosotros estamos en Pittsburgh, los invito todos los martes al Masterclass, entonces, si parece útil, sí, yo sé que es fantástico y también, les digo, nunca temas negociar, lo pueden conseguir a este libro en Amazon, consíguenlo en Amazon, son cuatro horas de lectura y vamos a irlo discutiendo, van a tener, ¿no es cierto?, en qué otro libro tiene el autor acá, a las 6 y media de la mañana comentándole, porque yo sí que este libro lo he escrito en español primero, porque quiero generar a todos nuestros hispanos esa ventaja competitiva en la negociación, ya hay libros, ya hay libros, hay un libro en Harvard que ya menciona el tema mío del tema de la historia, ya lo acaban, acaban de salir, el mío ya salió el año pasado, pero este acaba de salir el 2021, porque hace mucho que vengo hablando de esto, y uno de los elementos más útiles en toda negociación, saber cómo utilizar, organizar la información, no es ese el principal problema, en el libro yo explico, mirá, por qué hacer un checklist, una lista con cheque, digo, porque el problema nunca fue, en todas las negociaciones que tengo, el problema nunca fue que con mi cliente no hayamos tenido opciones, escuché esto, el problema siempre fue en cómo organizar esas opciones, yo te puedo dar opciones, pero el problema mío nunca fue que todos tenemos opciones, o no, pero el tema no está en eso, el tema está en estratégicamente cómo las vamos a dar, o no, si vos pudieses decir, bueno, a ver, de todas estas, vos elegí, elegimos, y después y se hablamos, vos sabés que el otro te puede utilizar, puede agarrar, pedir dos, tres, y a vos no darte lo que vos querés, el problema no está en las opciones, el problema está en el proceso, fíjate, negocié con tu jefe, anda a negociar con tu señora, con tu marido, con tus hijos, el problema está en cómo establecemos las distintas opciones, ¿no es cierto?, que nos hable el método de Harvard de la negociación, bueno, listo, les mando un fuerte abrazo, vayan ya mismo, los invito a que vean otro video acá en YouTube, o acá en Facebook, en Instagram, los invito a que vean otro video, y los martes, todos los martes, estamos acá por su,